Pero quiero anunciarles igualmente, el 24 de enero tuvimos la ocurrencia de este huaico extraordinario que afectó duramente a nuestro pueblo de Chanchajaya, que nos ha hecho tener que trabajar tratando de encontrar el camino de la reconstrucción y poco a poco estamos logrando. Sé que en algún momento tuvimos muchas críticas. Es natural dentro de un proceso de afectados y de damnificados que tenemos. Pero un conductor de un pueblo como este caso, mi persona, que es el primer servidor de la ciudad, el alcalde, tiene que saber levantarse de los momentos difíciles, de los momentos que pueden afectarnos terremotos, huaicos o lo que sea. El alcalde no puede romperse ni quebrarse ante los desastres naturales. Se tiene que seguir trabajando y a pesar, digan lo que digan, nosotros tenemos que tener el pulso fuerte para poder salir adelante. Y es por ello, queridos vecinos, que yo quiero anunciarles, los invito desde ya, el día sábado, este sábado, vamos a hacer realidad un anhelo de unos pobladores de Chanchajaya. Cuando ustedes han ido a Chanchajaya, han visto casitas que están en el camino. No tienen desagüe. Este sábado vamos a iniciar la construcción de la red de desagüe de todo este sector de Chanchajaya. Y vamos a iniciar una obra importante porque ese proyecto me va a permitir prácticamente resolver todo el problema de alcantarillado de todo el centro poblado de Chanchajaya porque ese proyecto va a comprender traer los desagües hasta la avenida Finlandia por gravedad, sin necesidad de tener cámaras de bombeo ni plantas de tratamiento que al final se convierten en foco de contaminación para nuestro pueblo. Esa es una obra que desde ya anunciamos que este sábado estamos iniciando con recursos de la municipalidad bajo la modalidad de administración directa.